La Secretaría de Salud de Cali continúa realizando seguimiento a las IPS y a la fecha no nos ha reportado casos de personas lesionadas por pólvora. Continuamos con los mismos 10 casos ya reportados. Los invitamos a continuar cuidándonos, cuidar los niños, cuidar los animales y en caso de que manipule pólvora y tenga alguna lesión, acude a la IPS más cercana.